El jerezano José Soto Soto, José Merci, se marchó a Madrid siendo aún adolescente. Allí desarrolló su vida artística, pero sin perder sus raíces, asentadas en una de las grandes cunas del cante. Sobrino del gran sordera de Jerez y heredero del mítico cantaor Paco Laluz, José tiene a toda su familia consigo y no pierde oportunidad de estar con sus hijas, a quienes quiere con total entrega. O'Hara y Desiré son para él las niñas de sus ojos. A ellas dedica todo el tiempo que sus compromisos artísticos le dejan libre. Antonio Gallardo a mí me llevó a los jueves flamencos y ahí empecé a cantar profesionalmente con 13 años. Entonces, pues en el 70 me trajo Antonio Gallardo a Madrid. Vinimos a grabar un disco a la CBS, que en aquel entonces estaba Manuel Ríos Ruiz, este gran poeta de Jerez también. Y bueno, pues ya aquí estaba entonces mi tío, en esa época, mi tío Sordera, y ya me quedé en casa de Aviví y me colocó en Torre Bermeja, en el tablado flamenco de Torre Bermeja. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya me quedé en Madrid. Lleva casi 30 años actuando como profesional y en ese tiempo ha cosechado gran cantidad de trofeos y premios en toda la geografía andaluza y aún fuera de ella. También ha actuado en buena parte del mundo con compañía como la de Antonio Gades y tiene las ideas claras sobre el estado actual del flamenco. Yo el flamenco lo veo mejor que nunca, ¿no? O sea, en el sentido de que el flamenco pues ya es universal, ¿no? Ya se acabó el cuarto, gracias a Dios, ¿no? Tenemos unos caché de lo que podemos vivir dignamente, es una profesión. Y lo que sí veo que la juventud pues debería de preocuparse más, ¿no? De escuchar el flamenco base, ¿no? Puesto que ya empiezan a cantar hoy sin conocer a Soledad de Guantalega o sin conocer a Silvia Moner Torre. Y entonces, claro, yo pienso que ya empiezan a cantar equivocados, ¿no? Figura indispensable en los festivales flamencos más importantes que se celebran en el verano andaluz. Entre viaje y viaje, entre cante y cante, gusta por las tardes reunirse con sus vecinos madrileños y echar una partidita que le permite relajarse de sus actuaciones y pasar al olvido los golpes con que lo ha castigado la vida. Siempre consigue entusiasmar al público con su figura esbelta y con su cante, sobre todo cuando destapa el tarro de las esencias con el que logra emborrachar los sentidos. ¡Gracias!